Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! América contra Toluca, horario, canal de televisión y posibles alineaciones de la Copa Sky. Los Diablos Rojos del Toluca y las Águilas del Club América se enfrentarán este lunes por la noche en el Estadio Nemesio Díez en partido correspondiente a la segunda fecha de la Copa Sky, torneo amistoso que sirve como preparación para el clausura 2023 de la Liga MX que arrancará el próximo 6 de enero. Para llegar en plena forma al torneo clausura de la Liga MX, algunos clubes están participando en la Copa Sky, la cual está dividida en dos grupos, donde los dos líderes se enfrentarán en la gran final. De parte del grupo A, América y Toluca se enfrentarán este lunes 19 de diciembre en el Estadio Nemesio Díez, donde los Azulcremas suman una unidad, lo mismo que los Diablos Rojos. Las Águilas vienen de vivir un intenso duelo contra el Necaxa, ya que supieron venir de abajo al ir cayendo 2-0 para remontar, aunque al final los Rayos lograron sellar la igualada. El uruguayo Facundo Batista fue el encargado de marcar primero, con el argentino Juan Segovia aumentando la ventaja, pero al minuto 37, el uruguayo Brian Rodríguez descontó y después su compatriota Jonathan Rodríguez puso el 2-2 tras concretar una pena máxima. En el complemento, el colombiano Roger Martínez logró la voltereta, más el argentino Milton Jiménez anotó desde el manchón penal. Por el lado de los Escarlatas, no pudieron llevarse los 3 puntos del Estadio Olímpico Universitario porque Pumas les empató en los últimos minutos para dejar todo uno a uno. El paraguayo Carlos González adelantó al minuto 69, pero justo en el 90 minuto se marcó un penal que terminó por convertir correctamente el argentino Juan Dineno. Posible alineación de América, portero Oscar Jiménez, defensas Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Miguel Lajún, Salvador Reyes, mediocampistas Pedro Aquino, Álvaro Fidalgo, Leo Suárez, Diego Valdés, delantero Roger Martínez, Jonathan Rodríguez. Posible alineación de Toluca, portero Gustavo Gutiérrez, defensas Valver Huerta, Andrés Mosquera, Jorge Rodríguez, Brian García, mediocampistas Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Fernando Navarro, delanteros Sean Meneses, Sebastián Saucedo, Carlos González.